qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy jorge fosati dio una conferencia de prensa en el estadio monumental donde mañana se va a jugar el partido contra república dominicana el técnico por aquí te dejaré un resumen de todo lo que dijo pero antes se confirmó que la selección peruana buscará jugar dos amistosos previos antes de la copa américa que inicia en el mes de junio esto dijo el técnico si es la intención jugar dos partidos la idea era hacer un partido acá en perú y otro en eeuu y quedarnos allá los rivales ya hay algo concreto y son sudamericanos aseguró el técnico por aquí te dejaré lo que dijo en conferencia de prensa también te mostraré por aquí la fotografía que subió a través de sus redes sociales universitario donde se ve a la padula posar con la camiseta crema en alianza limán ya quedó disponible y el de santis último fichaje del cuadro íntimo para poder jugar este jueves contra los chancas también tocando el tema de alianza adriano necio sub de 18 años se unirá a la reserva de flamengo el día de ayer partió hacia brasil y bueno su familia lo despidió en el aeropuerto el día de ayer también ricardo careca firmó esta camiseta de la selección peruana tras llegar a francia y bueno eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like no olvides suscribirte al canal que eso me ayuda bastante y compartirlo con tus amigos yo me despido muchas gracias por ver este vídeo un abrazo por la profecia que hice con un país yo cumplió el sueño de todos muchísimas gracias y felicitaciones felices enterados de lo de rui díaz yo he tenido alguna comunicación con él es más él ha recibido un material como otros como otros especialmente los que están en el exterior que se los habíamos pasado a todos los que están acá con respecto al trabajo de la idea y en los últimos tiempos se le había tenido unos problemas físicos por eso decidimos no tenerlo en cuenta así que por supuesto eso es una posibilidad de futuro si lo de lo del segundo tiempo ya lo expliqué después de la conferencia yo no lo vi tan así como ustedes después de ver el vídeo también corroboro de que nosotros tuvimos un muy buen arranque por ahí a veces como el fútbol tiene memoria corta para muchas cosas también en los partidos a veces te quedas con la última imagen y es verdad que los últimos minutos 10 15 minutos finales nicaragua consiguió posicionarse más en cancha nuestra y nosotros jugamos más de contragolpes la relación la las razones pueden ser varias pero a veces inclusive el desconocimiento de la idea hace que vos quieras tanto hacer lo que te pidieron que te olvidás de algo que también te dijeron orden pero libertad en el orden o sea no sacarle la impronta a nadie hay desconocimiento no es un equipo que esté habituado a a jugar a este periódicamente eso también puede ser y hubo algún algún desgaste físico de jugadores que no pudimos que no pudimos sustituir por la cantidad de cambios y porque tuvimos los últimos dos cambios lo hicimos obligados por razones físicas tanto el de asco es como el de andy y por eso este tal vez no pudimos renovar al equipo físicamente como nos hubiera gustado si lo que hicimos fue comenzar con un equipo que con cinco o seis jugadores que ya tenían varios días si de de trabajo con los que tenían más días de trabajo y mezclarlos con tres o cuatro que tenían pocos días de trabajo y bueno algo así vamos a hacer mañana también este estos de mañana tienen la ventaja de que ya vieron un partido o lo vieron o lo jugaron así que este tenemos que exigirnos que si lo del viernes estuvo bien si fue para seis puntos en diez este tiene que ser de siete puntos para arriba el rendimiento del equipo yo no estoy hablando del resultado quienes me conocen sabe que repetido hasta el cansancio que yo no analizo los partidos desde el resultado sino con el resultado que es otra cosa profesor que tal por acá por aquí que tal como está se ve un lindo ambiente el día de hoy previo a este partido con con república dominicana que que tanto se puede ver quizás los cambios en el equipo con respecto a lo que fue el triunfo el día del día viernes contra contra nicaragua que tanto podría cambiar digamos el equipo bien gracias a dios el ambiente está está así desde el primer día lo resalté públicamente bueno a veces ustedes ven cosas a veces no y con respecto a la segunda parte de la pregunta ustedes saben que la idea a ver yo no les diré nombres pero siempre les digo no les miento una cosa es ocultar lo que yo pienso que hay que ocultar o no dar la información que yo pienso que no hay que dar otra cosa es mentira yo no les miento y hace unos días que yo les dije que la idea o el objetivo no era buscar en estos dos partidos el equipo titular sino que todos o la mayoría pudieran hacer parte de estos dos partidos y así que todos o casi todos tuvieran la oportunidad de de trabajar la idea así que no es de extrañarse que para mañana haya varios cambios o